Como tercer punto que se tiene que tratar en la Junta Obligatoria Anual de Accionistas, tenemos aspectos relacionados al nombramiento del directorio y a la fijación de su retribución, esto es, en caso la sociedad tenga directorio. Además, se puede en ese momento designar auditorios externos para que auditen los estados financieros del próximo año o delegar en el directorio de esta facultad para que en el transcurso del año elijas si la sociedad decide tomar esta opción.